Invitan a un examen, pero un examen donde en realidad la situación es un poquito complicada porque estás entrando en una devaluación punitiva. A nivel nacional, la coordinadora está haciendo estas actividades para apoyar a nivel nacional el movimiento contra las reformas estructurales. Seguimos invitando a que no participes en esta evaluación que en realidad te va a hacer quitar tu trabajo. Gracias por ver el video.